¿Qué me decimos a ustedes? ¿Quiere que ser alguien? ¿Por qué me ayuda tanto? ¿Quiere que ser alguien? Dios la bendiga Que les vaya muy bien Que les dé el doble de verdad ¿Cuánto vale este? ¿Dos mil? ¿Se lo voy a comprar en 300 mil? Ay, bendito ya, señor No, lo que me... ¿Usted es una ayudita para que pueda comprar Algunas cositas de comida? Me ha andado dando plata como ahora Ahora veo mi cuentamita Y que para que compre comidita Eso No, le voy a dar a usted 200 mil Ay, tan linda Para que se vaya para la casa Para que se quede este fin de semana Ya que hay que quedar en la casa Ay, mi bebé, mi bebé, mi señor Y haga un mercadito para su casa Que nosotros sabemos que usted vive De lo que vende aquí Entonces te voy a regalar estos 200 mil pesos 200 mil Sí, guardalos por favor Muy bien, sí Ay, mi querida Guárdalos muy bien Que no se te vaya a perder, bueno Sí, yo no, no Yo no los voy a perder, mi amor Ay, ya Tranquila Que te vaya muy bien, bueno Entonces para que lo guardes Y lo aproveches Que el señor las bendiga Y las guardes Bueno, que esté muy bien Que las bendiga financieramente Amén Muchas gracias Que te vaya muy bien Y que Dios se bendiga Entonces le vamos a comprar la coca Se la vamos a comprar en 300 mil ¿De cuánto? En 300 mil Yo no puedo creer, en serio Sí, señor Es en serio Mire, señor No, yo no puedo creer Guárdala Porque Para que no se la vean mucho Guárdala, guárdala bien Permítame, ¿cómo está? Ay, qué alegría No, qué emoción No, no Es imposible Es increíble Ojalá le sirva mucho Cuídeme No tengo comita en la cara No, yo no puedo creer 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 CC por Antarctica Films Argentina